En Morelia se extinguieron las jugueterías de origen michoacano. Sobreviven dos comercios que venden juguetes y el resto del producto pueden encontrarse en tiendas departamentales. La comercialización representa el 25% de lo que se vende en la temporada de Navidad y Reyes Magos. En la entrevista, Alfonso Guerrero Guadarrama, representante de la Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico Covechi, explicó en la temporada navideña y antes del Día de Reyes, en tiendas departamentales y comercios donde hay venta de juguetes, del total de la comercialización, el 25% viene del juguete. La derrama económica es de 50 millones de pesos en esta temporada. Pese a la crisis económica y factores negativos como las marchas e implantones, Covechi reporta ventas positivas de números negros en las 3.200 unidades económicas del Centro Histórico de Morelia. Sin embargo, esperan que en este 2016 encuentren más apoyo por parte de las autoridades ante la recesión económica mundial, la inestabilidad petrolera en México y la poca efectividad de acción en contra de las marchas e implantones en Morelia. Carrayala, respuesta.